La escena se desarrolla con las primeras luces del alba, frente al espejo. El día despierta y se cierra la vez. Las tareas pendientes quedan de inmediato aplazadas, cuando solo la tiró a toda la cabeza con un zumbido que lo vence. ¿Dónde estás, realidad? Que quiero verte. Las cosas han cambiado mi cabeza sin que yo puedo hacer nada. Yo ya no soy yo. Después de ser otro, salgo amargo del espejo y no me reconozco. Salgo a buscarme y mis ojos están llenos de escarcha al contemplar lo que observan. La vida es quietud y una interna selva. Llega a mí una cascada junto al sentimiento, llena de voces, voces confusas, mientras todo está temblando y derrumbándose. Cuando el agua se va por el desagüe junto a la higuera que crece en la puerta del murro. Ella florece cerca del agua que se va y desaparece.